Muy buenas tardes amables televidentes. Les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC. De hoy viernes 21 de junio del año 2024 les estamos saludando como siempre desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Esta emisión se transmite a través de CNC Canal 2 Telecom Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Aquí están nuestros titulares. Con la construcción del Centro Potencia, Cartago quedará a la vanguardia en materia de innovación y transformación digital. Médicos especialistas atienden de manera descentralizada a pacientes en varias localidades del valle como una estrategia para agilizar el acceso de los vallecaucanos a los servicios de alta complejidad. Dos nuevos homicidios se presentaron ayer en los municipios de Cartago y Argelia en el norte del valle. En julio iniciará la formación y se activará la ruta de empleabilidad a través del programa Apaya Emplea. San Pablo, película realizada con talento cartagüeño, podrá ser vista desde este domingo. Ampliamos las noticias. Esta semana el gobierno departamental firmó un importante convenio con el Ministerio de las TIC para dotar a las ciudades de Cartago, Tuluá, Palmira y Buenaventura de los centros de innovación, conectividad y transformación digital. Ayer, el alcalde de la ciudad anunció que este centro, que será toda una novedad en la ciudad, quedará localizado en la Comuna 7. Los habitantes de Cartago, Tuluá, Palmira y Buenaventura vivirán una nueva era en materia de conectividad, innovación y transformación digital gracias a los centros Potencia, una iniciativa que será posible mediante la firma de convenios que realizó el Departamento del Valle con el Gobierno Nacional y los alcaldes de estas ciudades. Los centros Potencia contarán con servicios de infraestructura como salón múltiple, ludoteca, entretenimiento, producción de contenidos y la sala de networking. La construcción del Centro Potencia, del Centro de Inteligencia Artificial en Tuluá y en Cartago, así como vamos a construir en Buenaventura y otro en Palmira. Esto se suma a la inversión que era el Gobierno Nacional en el Valle del Cauca, el Ministerio de las TIC, por alrededor de 60 mil millones de pesos. Queremos hacer del departamento un departamento competitivo e innovador y en esa innovación hemos creado el Distrito de Innovación del Valle del Cauca que está en Cali, en Zona América, pero que lo queremos extender a todas las subregiones y por eso el ministro nos da la buena noticia de que nos va a dar estos Centros Potencia de Innovación e Inteligencia Artificial en Buenaventura y en los otros municipios que antes él les dijo que ese es Cartago, Tuluá, Palmira, Buga. Esperamos que Buga sea una realidad y por supuesto Buenaventura que ya se anunció. Los Centros Potencia también tendrán a disposición tabletas portátiles de estudio y consulta, tableros pedagógicos multitáctiles, kits de robot programable, piso interactivo, zonas de consolas, taller de realidad virtual y realidad aumentada, computadores, equipos de producción audiovisual y programación de juegos y zonas de trabajo y esparcimiento. Y fundamental porque aquí vamos a lograr que los emprendedores de base tecnológica puedan generar unos desarrollos que pueden ser hasta los mismos desarrollos a las mismas instituciones para generar más ingresos, más empleo que es lo que necesitamos para nuestro departamento. Entonces por eso es fundamental que podamos tener esos Centros de Innovación e Inteligencia Artificial en nuestras subregiones, además para que los desarrollos los hagan de acuerdo a la vocación que tengan, a la vocación que puedan lograr. Por ejemplo, si tenemos vocación agrícola, pues qué bueno que podamos hacer agrotec. Si es en salud, pues que hagamos gtec. O sea, todo de acuerdo a la vocación que tengamos en nuestras subregiones. El alcalde de Cartago, quien asistió a la firma del convenio, señaló que el Centro Potencia de Inteligencia Artificial será construido en la Comuna 7. Hoy el Ministerio de las TIC, nuestro ministro Mauricio Liscano, confirma que en la ciudad de Cartago se va a construir el Centro Potencia donde se va a trabajar la tecnología, la ciencia, la innovación y la inteligencia artificial. Este megaproyecto se va a construir en la Comuna 7, nuestra comuna más grande y más extensa. Esto va a generar también un desarrollo económico y un desarrollo social para nuestra ciudad. Este año el gobierno departamental puso en marcha una estrategia para llegar con médicos especialistas a los diferentes municipios del departamento, buscando mayor acceso de los usuarios a los servicios especializados de salud. El trabajo para fortalecer los servicios de salud en el Valle no se detiene y habitantes de tres municipios ya se han beneficiado con la atención de médicos especialistas en las jornadas descentralizadas de salud, que hacen parte de la estrategia liderada por la Gobernación del Valle del Cauca para agilizar el acceso de los Vallecaucanos a las especialidades médicas. Esta es una estrategia planteada por la señora Gobernadora para llevar servicios de la mediana complejidad a todos los municipios. Nos demoramos un tiempo más del esperado en lograr coordinar entre los prestadores de baja complejidad y mediana complejidad para definir la estrategia y la consecución de la autorización de los responsables de pago para que los hospitales de mediana complejidad no inviertan sin poder recuperar los recursos utilizados. Ya empezamos, esto es una estrategia que no para. Estamos haciendo la primera desconcentración a muchos municipios, pero esto seguirá siendo sistemático en la medida que haya más pacientes esperando la atención por médico internista, pediatra, ginecólogo, cirujano general. En los municipios, en esa misma forma iremos reprogramando. Guacarí, Versalles y Ginebra ya han sido epicentro de esta apuesta médica que hace parte de los compromisos de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para disminuir las brechas de acceso a la salud, la cual se desarrolla en armonía con las EPS. Muy importante comentarles que cada vez más incrementamos el número de las EPS que han autorizado el uso de esta estrategia que no trae por consecuencia nada diferente a la satisfacción de las necesidades de salud de los funcionarios y eso nos ha permitido ir incrementando el número de pacientes atendidos. Ya tenemos no solamente de régimen subsidiado, sino por ejemplo la alineación de esta estrategia de la EPS Sura como una estrategia adicional para garantizar prontitud en la prestación de servicios, satisfacción a nuestros usuarios y mejorar las condiciones de salud de los vallecos. En las jornadas descentralizadas, los pacientes tienen acceso a diferentes especialidades. Mediana complejidad habla de especialidades y estoy haciendo referencia a medicina interna, pediatría, cirugía general y ginecobstetricia. En el marco de las jornadas, los médicos especialistas atienden hoy en Cartago, mañana estarán en Río Frío y el 29 de junio en Viges. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. A 13 se elevó la cifra de homicidios ocurridos este mes en la ciudad de Cartago luego de que ayer al mediodía sujetos desconocidos acabaran con la vida de un hombre. Los hechos se presentaron hacia las 12 del día en la calle Primera con Diagonal Tercera del Barrio Bolívar, donde fue atacado con arma de fuego Robinson Andrés en Rivera Medina, en momentos en que se encontraba tanqueando su motocicleta en una estación de servicio del sector. Varios impactos en diferentes partes del cuerpo acabaron con la vida del hombre en forma instantánea. Las autoridades investigan los autores de un asesinato ocurrido ayer jueves en zona rural del municipio de Argelia, norte del Valle. El cuerpo de Arcadio Antonio López Osorio, de 61 años, fue hallado con varios impactos de arma de fuego en un capital en la parte posterior de la caseta comunal de la vereda Tarritos, sector localizado a cerca de una hora del perímetro urbano. La inspección técnica del cuerpo del sexagenario fue realizada por el inspector de policía. Gracias a una rápida reacción por parte de los uniformados, la policía de Cartago logró impedir que un sujeto se robara una motocicleta, la cual había sido dejada por su dueña en plena vía pública y con la llave puesta. El sujeto de 29 años se había apoderado de la motocicleta en la carrera séptima con calle 10 del barrio San Nicolás, pero posteriormente fue interceptado por los uniformados a la altura del barrio Camellón del Quindío, logrando su recuperación. Esta persona fue capturada por el delito de hurto y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un agente adscrito a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle fue herido ayer con arma blanca en el municipio de Búgara Grande. El incidente ocurrió cuando los guardas de tránsito que realizaban un puesto de control, le solicitaron a un motociclista detenerse para verificar su documentación. Cuando un agente de apellido Aguirre verificó que éste no contaba con los documentos en regla, le comunicó que iba a proceder a inmovilizar el vehículo, lo que despertó la ira del ciudadano, quien esgrimió un arma blanca tipo cuchillo y le causó una herida en el rostro. Mientras que el uniformado fue taladado al hospital de esta localidad, el agresor huyó del lugar y a esta hora es buscado por las autoridades. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Esta semana se cumplió en las instalaciones de la Universidad del Valle, en Cartago, una charla sobre la importancia tributaria. Allí estuvo presente la DIAN, regional del municipio de Tuluá, y se habló también del servicio que prestan los núcleos de apoyo fiscal. Con el objetivo de dar a conocer los servicios de asistencia que ofrece la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá a través de los núcleos de apoyo fiscal NAF y socializar con la comunidad las demás actividades que realiza la entidad, se cumplió en la Universidad del Valle, Seccional Cartago, una charla sobre la importancia de la cultura tributaria. Facturación electrónica y régimen simple de tributación de cobro, entre otros, hicieron parte de los temas tratados. Bueno, el día de hoy quisimos aprovechar esta oportunidad y este espacio que nos brindó la Universidad del Valle para tener un mayor acercamiento con los estudiantes que hacen parte de los núcleos de apoyo contable fiscal, también para tener un acercamiento con los empresarios, con los emprendedores y para llevar un mensaje a la ciudadanía en general de que por parte de la DIAN se está llevando a cabo una iniciativa de responsabilidad social que tiene como propósito promover la cultura de la contribución y es por medio de estos núcleos de apoyo contable fiscal que se desarrolla con el apoyo de los estudiantes de los últimos semestres de contaduría pública, administración de empresas y carreras afines, quienes reciben una orientación, una formación, una capacitación por parte de la DIAN para que posteriormente ellos puedan ofrecer sus servicios en temas tributarios, aduaneros y cambiarios a todos los contribuyentes que lo requieran. La actividad permitió fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria donde estudiantes y maestros previamente capacitados brindan sin ningún costo orientación básica y permanente a personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en línea administrados por la DIAN. A la sesión del TULA que hoy nos acompaña aquí en cabeza de la directora y esa es nuestra filosofía como universidad. Queremos servirle a la comunidad y aprovechar que frente al desconocimiento, el conocimiento esté allí para acompañarnos, cogernos de la mano y realmente frente a nuestras responsabilidades y obligaciones podamos salir avantes y triunfantes de todas nuestras responsabilidades. Tenemos la formación de hoy de la DIAN que le sirve a todo el mundo, a todas las carreras, o sea, siempre estamos trabajando para que nuestro estudiante conozca todo lo que lo moja en el día a día, de que no sea una persona de un solo tema, sino que sea una persona que pueda sostener de fondo una conversación sobre su profesión, pero también conversaciones de muchos temas que son el día a día. A través del programa Valle Emplea, el gobierno departamental ha puesto en marcha la denominada Ruta de la Empleabilidad, que ya ha cumplido varias fases. En julio arrancará ya el proceso de selección final de los beneficiarios y su inscripción para comenzar su formación. Con el compromiso de formar para el trabajo a jóvenes vallecaucanos y brindarles una ruta de empleabilidad, Avanza Valle Emplea, programa liderado por el gobierno departamental para que esta población tenga una oportunidad laboral para su futuro. Bueno, recordemos que Valle Emplea ya cerró su convocatoria, tuvimos 3.448 inscritos y hemos estado en un proceso de depuración uno a uno. De los 3.448 inscritos tenemos 2.393 que ya son preaprobados, tenemos 553 que no cumplen los términos de referencia, tenemos 454 que tienen oportunidades de subsanar y tenemos 26 repetidos y 22 que son profesionales o son extranjeros y por ende tampoco cumplen los términos de referencia. Es importante que sepan que de estos 2.393 ya pasan a una fase donde nosotros vamos a publicar cuáles son las carreras, cursos o la oferta institucional educativa para poder fortalecer las capacidades. Los 2.393 postulados que ya están preaprobados podrán muy pronto realizar su preinscripción para posteriormente iniciar la fase de formación. Una vez tengamos esa oferta se va a estar contándole, así como lo hemos hecho hasta ahora vía correo electrónico o mensaje de texto, para que ellos puedan preinscribirse a esta oferta de formación dependiendo de los municipios donde va a estar abierta. De ahí vamos a tener ya el ciclo formativo, vamos a seguir depurando, recuerde que la meta es llegar a 2.000, entonces vamos a seguir depurando de acuerdo a los términos de referencia que publicamos y una vez tengamos los 2.000 jóvenes inscritos en la oferta educativa, iniciamos el proceso de formación con ayuda de Dios a mediados finales del mes de julio. Actualmente se avanza en la articulación con las instituciones que ofertan carreras de educación para el trabajo y desarrollo humano. Esos tienen que tener unas condiciones especiales, tienen que ser calificadas de alta calidad, tienen que tener una permanencia o una presencia en territorio, entre otras, porque estas ETDH son las que van a formar a nuestros jóvenes para posteriormente estar en la ruta de empleabilidad y poder insertarlos en el mercado laboral. Entonces también estamos sacando los términos de referencia, dentro de 8 o 15 días vamos a tener los términos de referencia para poder que estas ETDH participen y poder que estos jóvenes con la oferta institucional, las ETDH, arranquen su ciclo formativo. La oferta académica estará enfocada de acuerdo con las necesidades de las empresas, las cuales se han definido en mesas de trabajo con las diferentes compañías. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. La Gobernadora, Dilian Francisca Toro, lideró la mesa de seguimiento del proyecto de la malla vial que busca mejorar la conectividad y la competitividad en el sur del departamento con vías de quinta generación. Ya tenemos en el tramo Palmira-Candelaria un avance del 67.5%, tenemos también un avance del 70% en la vía de factor de calidad, que de Villarrica-Calot, a nivel de Cali, con la extensión de la vía bicentenario de los 15.7 kilómetros, ya tenemos intervenciones en 6.4. Este proyecto de vías 5G contempla la construcción de nuevas segundas calzadas, puesta a punto de vías existentes, deprimidos, puentes vehiculares y peatonales, además de un tramo en Villarrica-Cauca. Otro de los componentes del proyecto que está próximo a iniciar será la iluminación de los corredores viales. Esto servirá para mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Más de 1.500 morosos de impuestos, deudas que tienen pendientes con la DIAN, fueron citados a la ciudad de Bogotá para resolverle sus casos. Algunos de ellos podrían ser sancionados e incluso podrían ser judicializados. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Fiscalía General de la Nación citaron a 1.500 contribuyentes que no atendieron el llamado de la entidad y fueron denunciados por el delito de omisión de agente retenedor. Dichos contribuyentes no consignaron a la nación los dineros recaudados por concepto de retención en la fuente, impuestos sobre las rentas IVA e impuestos nacionales al consumo, que suman 1,2 billones de pesos. Continuando con las acciones de cobro iniciadas la semana pasada, la DIAN citó en la ciudad de Bogotá a 1.500 morosos de retención en la fuente, impuestos al valor agregado IVA e impoconsumo que tienen una deuda de 1,2 billones de pesos. A nivel nacional hay más de 209 mil personas que adeudan estos tres impuestos y la invitación es a que se pongan al día, puesto que de no hacerlo la DIAN continuará con su proceso de cobro coactivo, embargando bienes, cuentas y formulando las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. En estos espacios los deudores podrán conocer los pormenores de su proceso penal, las alternativas para ponerse al día con la DIAN y resolver su situación jurídica de manera efectiva. En este caso, cuando ya ha sido denunciado penalmente, lo que procede es que haga lo más rápido posible el pago de sus obligaciones y suministre tanto los recibos de pago como la certificación de la DIAN de que está a paz y salvo para interrumpir el proceso penal. La DIAN reiteró a los contribuyentes la importancia de cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias, consignar los recursos que correspondan a la Nación dentro de los plazos establecidos y evitar tal como lo prevé la ley, procesos penales que son castigados con privación de la libertad. En el barrio San Pablo de la Comuna 7 de la ciudad de Cartago, el batallón de infantería número 23 vencedores llegó esta semana para realizar una actividad dirigida a los niños, los jóvenes y los adultos de este sector de la ciudad. Niños, jóvenes y adultos del barrio San Pablo en la Comuna 7 tuvieron la oportunidad de disfrutar de la actividad Cine al Parque realizada por los uniformados del batallón vencedores en su propósito de acercarse más a la comunidad y ofrecerles un poco de entretenimiento y recreación. Estamos en Cine al Parque, hoy un cine para todos, un cine para la familia, un cine para nuestros niños, un cine para el barrio San Pablo. Cine al Parque se realiza para promover el arte y la cultura y la sana convivencia con mensajes constructivos a la comunidad. Esta actividad nosotros la realizamos en cumplimiento de un plan de actividades que realizamos para impactar nuestra ciudad de Cartago y los 12 municipios que comprende el norte del valle, en nuestra jurisdicción como batallón vencedores. Lo realizamos con el fin de mitigar esta situación que se nos está presentando de orden público para alejar a los niños un poquito más de esa violencia que nos agobia y pues tenerlos más cerca como familia. Esta actividad reúne la familia, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos al papá, a la mamá, a la abuelita, trayendo a todos nuestros niños aquí al parque a disfrutar de lo que nos brinda el batallón vencedores. La actividad que se realiza con el apoyo de varias entidades hace parte de los lineamientos del Ejército Nacional para promover los principios y valores. Bueno, estos son lineamientos que nosotros tenemos del Comando Superior, nosotros los cumplimos como una de las misiones institucionales de nuestro Ejército Nacional. Tenemos también muchos aliados estratégicos que son de pronto aquellas personas, aquellos empresarios que nos brindan la oportunidad con insumos como las crispetas, el maíz, para poder venir a traerles a los niños totalmente gratis una degustación de ese producto. Similares programaciones se llevarán a cabo en los próximos días en todos los sectores de la ciudad y los municipios del norte del Valle. Se pueden acercar al batallón de infantería número 23 vencedores que queda a la salida de la ciudad de Cartago, llevar la solicitud, hacer una solicitud o sencillamente contactarse conmigo, yo les programo, miramos cuál es la capacidad que tienen para poder gestionarles esta actividad y con mucho gusto estaremos apoyando a todas las juntas de acción comunal. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Un inquieto joven estadounidense, pero de padres cartagüeños, se dio a la tarea de realizar una producción cinematográfica filmada totalmente en Cartago y con actores cartagüeños. Se trata de la película San Pablo. Su director, Matthew Vaquero, nos cuenta en qué consiste esta producción y cómo pueden verla a partir del próximo domingo. Con expectativa es esperado el estreno de la película San Pablo, una producción totalmente cartagüeña, el cual tendrá lugar este domingo 23 de junio. Soy el director, productor y guionista de la película San Pablo y los invito el domingo 23 de junio, este domingo, para que vean la película que va a estar disponible mundialmente por digital streaming. Esto es muy importante para los cartagüeños porque es primera vez que grabamos una película completamente aquí en Cartago. Es un producto 100% cartagüeño. Ven la película y van a ver mucha gente que conocen. Van a ver muchas diferentes locaciones de la ciudad. Y la idea es que se sientan orgullosos de este producto porque es algo muy representativo de Cartago y ha salido al exterior, al extranjero. Y hemos podido compartir con muchas diferentes audiencias y también ha ganado seis premios en el extranjero. El director de la película Matthew Vaquero es un estadounidense hijo de madre cartagüeña que logró construir el guión con base en sus experiencias vividas durante sus visitas a las ciudades de Cartago. Yo nací en Estados Unidos, mi mamá es de aquí de Cartago y yo pasaba mis veranos en los descansos del colegio, de la escuela aquí en Cartago. Y eso para mí fue un choque cultural porque yo aprendí muchas cosas que nunca hubiera aprendido allá en Estados Unidos. Y fue tan inspirante para mí que yo ya muchos años después hice el guión de una película que yo visualicé que iba a ser aquí en Cartago y ya la estamos montando en la pantalla grande para que todo el mundo puedan disfrutar. San Pablo está basada en una historia que nació en la Comuna 7, en el barrio que lleva su mismo nombre. Bueno, la película se trata de un joven soñador que se llama Julián. Él trabaja en un restaurante y un día se le viene la idea de mudarse para Francia y abrir su propio restaurante allá. Él es amante a la gastronomía, es amante a la cultura, los idiomas, la historia. Y él es un soñador como todos somos, como todos nosotros somos. Y eso es algo que pudimos conectar con diferentes audiencias alrededor de todo el mundo porque ellos se conectaban con la historia de Julián, con los sueños que él tenía, el querer salir adelante para tener una mejor vida para él y para su familia. Entonces la película lo sigue a él y los obstáculos que él enfrenta mientras trata de realizar ese sueño. Julián, un conocido suyo, nacido y criado en el barrio San Pablo, es el protagonista de esta producción cinematográfica. Bueno, pues el protagonista de la película, Julián, él es un conocido, yo ya lo había conocido, él fue novio de una prima mía, que también aparece en la película. Y algo de la personalidad de él me decía que él iba a ser bueno para este papel. Entonces, cuando ya había escrito el guión, con él en mente como el protagonista, yo le comenté a él que quería que él tuviera una gran parte en la película. Y de hecho, él es de San Pablo, donde grabamos la película, donde se lleva a cabo la película. Entonces él como que me presentó a muchas personas y él como que facilitó el rodaje mucho para nosotros. Tanto el protagonista como los demás actores son una muestra del talento cartagüeño que hay aún por explotar. Las experiencias que vi acá, que me dieron ideas para incorporar en el guión, para dirigir a los muchachos que fueron parte del elenco, que son totalmente innatos, actores naturales, no han tenido experiencia al frente de una cámara y la verdad lo sacaron del estadio. Y también quiero destacar el talento que hay en esta ciudad, especialmente en los barrios, en la Comuna 7, hay un talento impresionante allá y la meta mía es para que los muchachos tengan una plataforma para exponer ese talento que tienen. Así terminamos nuestra emisión de hoy de Noticias NBC. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo lunes a partir de la una. Les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!